hola que tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de reggie jackson que traiciona a dere yeater y ustedes van a ver el por qué y señores isaí aquí en el falefa le manda mensaje a los yankees de nueva york y aaron boom por haberlo sentado en el juego 4 de la serie divisional entre los cleveland guardian señores esto se pone bueno así que presten atención pero antes me gustaría que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que presten atención pónganse cómodos y vamos a empezar señores el campo corto de todos esos todos estos días en los playoff y demás isaí aquí en el falefa fue sentado en el juego 4 por aaron boom señores al parecer este se molestó y le mandó un pequeño mensaje a aaron boom y los yankees de nueva york así que vamos a escuchar de qué se trata señores y en el falefa molesto con boom tras haberlo enviado a la banca esto le mandó a decir dice por aquí y si hay aquí en el falefa había sido el habitual campo corto titular de los yankees durante la temporada regular sin embargo este domingo manaje aaron boom decidió enviarlo a la banca en el juego 4 de la serie divisional contra los guardianes de cleveland tras declarar que lo había notado presionado en su último juego el cual cometió tres errores que provocaron carreras y la derrota de los yankees nueva york sin seis carreras por cinco o sea que por tres errores que hizo aaron boom decidió dejarlo en la banca porque lo que lo veía de que muy presionado el verátil pelotero venezolano oswald cabrera fue el elegido para sustituir a kiner falefa en las paradas cortas tras la victoria de los yankees 4 a 2 en el cuarto juego de la serie sostuvo que no está de acuerdo con aaron boom y las razones que dio cuando le comunicó que sería banca en ese partido probablemente también en el definitivo juego número 5 que se llevará a cabo este lunes en el yankee stadium o sea hoy señores será el último partido de esta serie y como ustedes pueden ver al parecer quizá y aquí en el falefa estará en la banca nuevamente algo tú sabes bochornoso algo que para cualquiera sería como como vergonzoso que tú siendo el shortstop titular y tú haga tres errores y luego al otro juego al otro día te sienten y el juego decisivo también te siente es algo frustrante señores aquí estas fueron las palabras que dijo isaí aquí en el falefa simplemente pensé que eran jugadas difíciles que podrían haber ido en cualquier dirección que esperaba hacer pensé que había jugado bastante bien se trata simplemente de no hacer algunas jugadas que el equipo necesitaba en un lugar importante explicó isaí aquí en el falefa jugador que aterrizó en nueva york tras el cambio que realizaron los yankees los mellizos de minnesota previo al inicio actual de esta temporada falefa fue titular en 131 juegos por los yankees en la ronda regular y en los tres primeros duelos de esta serie contra cleveland cometió 15 errores en la temporada y tampoco salió bien parado en métricas defensivas como aos sobre el promedio de staff cast donde terminó menos 2 en el shortstop tras dejar menos 6 el año pasado yo quería agregar ahí algo ya que ustedes escucharon el menos 2 y el menos 6 muchos de los fanáticos decían hoy si hay aquí en el falefa no batea pero tiene buena defensa que los yankees hicieron esa buena contratación no quisieron contratar un un shortstop de de calibre que habían muchos en el mercado el trevo history estaba también corey siguen habían mucho carlos correa y ellos no quisieron contratar ninguno de ellos pues aquí queda evidenciado que a pesar de que no estaba bateando tampoco estaba haciendo su trabajo en el shortstop y que lamentable señores para este jugador que no se siente conforme con lo que aaron bun hizo de sentarlo en juego 4 y el parecer hoy lunes también lo van a dejar sentado pasando con otras informaciones señores este hombre fue quien se encargó de derrotar el equipo de los marineros de seares con par de cuadrangulares clave señores y para barrer a este equipo de los marineros de seares pero no tante a eso rey y jackson traiciona a deregir el señores y te van a decir el por qué recuérdense que deregir era llamado el míster octubre míster octubre es los jugadores que siempre sobresalen en los playoff pues resulta que el mismo rey y jackson acaba de nombrar a jordan álvarez como mister octubre así que esa traición para deregir es lo que yo entiendo es cuidadito con ustedes no es una traición una traición vamos a escuchar esto señores que está bastante interesante rey y jackson le hereda el apodo de mister octubre a jordan álvarez dice por aquí si hay un jugador que ha metido miedo en estos playoff de la mlb sin duda es el cubano de los astros de hilton jordan álvarez quien tuvo una impresionante serie divisional ante los marineros de seares pegando batazos a la hora buena e infundiendo miedo tanto así que su manager dusty baker lo comparó con un ex dirigido suyo barry bones a quien comparó luego de que los marineros le dieran base por bola intencionales lo cierto es que álvarez siempre ha sido un gran bateador de post temporada y el mismísimo rey jackson habló con mark bergman de fosport houston y le mencionó que está contento de heredarle y pasarle la antorcha de mister octubre al cubano me encanta me encanta estoy más que contento de pasarle el manto el apodo o lo que sea que se llame de mister octubre a jordan los dos usamos el número 44 lo adoro a jordan como no como no puedo quererlo estas fueron las palabras de rey jackson señores mister octubre que volver a repito de regir era quien tenía este apodo ahora rey jackson se lo pasa a jordan álvarez lo cierto es que para jackson quien trabaja como asesor especial para los oficinas de los atros de houston es un honor poder heredarle tan especial apodo a un bateador de la magnitud de jordan álvarez al parecer de regiré ha quedado en el olvido aunque ya de regiré no está en la grandes liga ya de regiré salón de la fama y demás pero pero ese apodo lo tenía de regiré señores así están las cosas por aquí en la grande liga así que me gustaría saber qué ustedes piensan acerca de esto traicionó rey jackson a deregiré si o no o simplemente le pusieron el apodo a jordan álvarez porque está haciendo su trabajo y que me gustaría saber su opinión me lo pueden dejar por allá abajo en la caja de comentarios como siempre les digo los invito a que se suscriban al canal activen la campanita notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal así que bendiciones nos vemos hasta la próxima